Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte Viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos hasta la muerte Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres petición En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Cuando tú eres tu, tú eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres flor de venación Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rallando el sol, voy a desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol a tu casa Yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, voy a desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Más ya no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, voy a desesperación Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando por ti Rallando el sol 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 Desde que te perdí La luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está nublada Y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti Me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón No, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te di de más Dime qué pasó Dime qué chorró Dime qué faltó Pero dime algo Pues no estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover No para de llover Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón No para de llover No para Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no sienten de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinacionadores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Sé que tú eres mi amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma 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 Ya aquí llorándote un río Mandándome al olvido ¿Qué cosa más injusta, amor? Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Pero Ver este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebé Te lloré todo un río Bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón Oh No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo No, bebé 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 Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar No, 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 no tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón que un río te lloré Perdón que no te vuelvo a amar No, 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 no te vuelvo a amar Perdón que un río te lloré Perdón que un río te vuelvo a amar No, 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 no Pierde tiempo a amar Perdón que un río te lloré Perdón que un río te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Perdón que un río te lloré todo un río Perdón que un río te lloré todo un río Perdón que un río te lloré todo un río Perdón que un río te lloré todo un río Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera Un pez nadar sin agua Como pudiera Un ave volar sin alas Como pudiera La flor crecer sin tierra Oh no Como quisiera Poder vivir sin ti Oh no Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Me encantaría Robar tu corazón Como quisiera Lanzarte al olvido Como quisiera Guardarte en un cajón Como quisiera Morrarte de un sonrido Me encantaría Mandar esta canción Cómo dueles en los labios Cómo dueles en los labios Cómo duelen todos lados Cómo duelen sus caricias Cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia En mi habitación Cómo me duele la ausencia Cómo duele el invierno Cómo me duele la ausencia Cómo me envenena el tiempo Cuando tú no cuando tú no estás Cómo duele la ausencia Cómo duele la ausencia En todos lados En todos lados Soledad Soledad Cómo duele la ausencia 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 Cómo dueles en los labios, cómo duele madrugada Gracias por ver el video 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 Por la mañana Dime Y 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 Si es la vida inundada de amor El amor glorificó, el amor nos condenó Uno ama pa' estar vivo y uno muere en el vacío En las guerras del amor Qué ironía, qué manera de quebrarse amor Y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor Y solo espero ya mi amor Amanecer, guardas el secreto del amor Sigo yo abrazando la esperanza Abrazando la demencia Qué ironía de la vida Amanecer ¿Cuál es el secreto del amor? ¿Sigo en la esperanza o será pura demencia? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuál es el secreto del amor? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero solo que engañador Mi reina del dolor 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 Al Chico Méndez lo mataron Era un defensor y un ángel En toda la Amazonía Él murió a sangre fría No sabía color de melo Y también la policía Cuando los ángeles lloran Lluvia cae sobre la aldea Lluvia sobre el campanario Pues alguien murió Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Cuando el asesino huía Chico Méndez se moría La selva se ahogaba en llanto Él dejó dos lindos críos Una esposa valerosa Y una selva en agonía Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Es por cada árbol que muere Cada estrella que se apaga Como los ángeles lloran Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel se fue volando en madrugada 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 Ya llegó Se fue volando en madrugada 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 Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control, no soporto tu prisión. Quiero ahogarme en tus labios, en otro sol, liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión. No, no, no mi amor, no, 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 no regreso a tu cárcel. No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel. No, no regreso corazón, a la prisión, no volveré. Voy a liberarme hoy. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, mi amor, jamás regreso a tu cárcel, no regreso corazón, a la prisión, no volveré. A tu cárcel, no voy a liberarme hoy. Oh, 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 oh. No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión No regresan las paredes De las redes que encontró No, mi amor No regresan las paredes No regresan las paredes Tus ojos no saben mentir Me tienes ardiendo en tus labios No puedo más Eres tan peligrosa Eres tan peligrosa Oh, 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 oh Yo te juro corazón que no te voy a lastimar, no tengas miedo Yo sé descifrar tus secretos, tus besos no saben mentir No quiero ser tu pasatiempo, no puedo más, eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer, eres tan peligrosa Mujer, no sé qué diablos tienes tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes sin pensar en mí Me estás queriendo poco Mujer, por Dios, no sé qué quieres tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes sin explicación Te estás queriendo un poco Mujer, lo haces bien, mujer, eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer Mujer, no lo haces bien, mujer, eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer, eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer, eres tan peligrosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.